No, no sé mucho de esas cosas, no sé mucho de esas cosas. Tengo a la que atiende al lado mío mirándome hace media hora, literalmente, es la escena más vergonzosa de mi vida. Me está clavando en la mirada hace media hora pensando, este chabón hace un espelote, o le parezco lindo. A ver, ¿tido el rostro? ¡Nada! No, pero posta, me está mirando hace una banda, me da un poquito de vergüenza, pero bueno, por eso las preguntas un poquito fuera de contexto, trato de no leer.